Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Viviana Junca, Charitas Digital, y hoy quería hablarte sobre cómo empezar a estudiar seminarios online. Todas las personas que llegan a seminarios online tienen muchas inquietudes porque hay miles de cursos y realmente quieren empezar desde cero, pero ¿cómo debemos de empezar? Entonces, lo primero, ¿qué es seminarios online? Es un emprendimiento que ofrece la oportunidad de aprender a comercializar productos digitales de alta demanda en internet. Por internet, en el mercado de habla hispana, por medio de la plataforma de Hotmart. Al vender productos digitales a otras personas, se les llama marketing de afiliados. O sea, ya en el momento que usted entra a Hotmart, usted ya empieza a ser un marketer. ¿Para quién está dirigido? Esta oportunidad está dirigida a cualquier persona que desee emprender por internet, pero principalmente es para estudiantes universitarios, jubilados, personas que quieren emprender sin renunciar a su trabajo. O sea, usted no tiene, usted está trabajando, tiene algo estable y empieza a dedicarle dos o tres horas a seminarios online. Cuatro, los marketeros que buscan productos sólidos para vender por internet. O sea, ya hay personas que están ganando miles de dólares y se dedican a su trabajo, es ser marketer o afiliado. Cinco, las personas que quieran crear sus propios productos digitales, transformar el conocimiento y o habilidad de un negocio rentable. Si usted tiene una habilidad o, o sea, usted tiene algo que usted puede vender, pues esta es la persona que puede comprar seminarios online. Les recuerdo que seminarios online podemos trabajar producto físico, dropshipping, branded e-commerce, o sea, desde traer el producto y venderlo en las plataformas de generación de demanda, Facebook, Instagram, Google, TikTok y hay varias plataformas que te dicen qué es lo que debe de ir para determinada plataforma. Ejemplo, ¿cuáles son las estrategias para Facebook? ¿Cuáles son las estrategias para TikTok? ¿Cuáles son las estrategias para Instagram? Etcétera. Y seis, las personas que tengan un negocio y quieran crear en su negocio un landing page y promocionarlo por redes sociales. O sea, yo ya tengo establecido mi negocio, pero yo quiero llegar a más clientes y lo puedo hacer a nivel mundial. O sea, yo puedo vender aquí desde Colombia, puedo vender a México, Ecuador, Europa, etc. Puedo mandarlo desde China, puedo conseguir clientes a mi negocio y exportarlo o importarlo, todo lo puedo hacer con Facebook. Y pues Google también aplica, YouTube también aplica. Es ya manejar cuál es el enfoque que yo le quiero dar, cuál es mi mejor plataforma de acuerdo a los clientes y ya empezar a meterse en el mundo del negocio de e-commerce. Entonces, gana dinero comercializando los productos de la parrilla y recibe el 80% en comisiones. Entonces, en este momento hay más de 90 cursos que ahorita estaremos viendo en la plataforma. Entonces, vamos por acá. Este seminario es online. Uno entra por acá. Entonces, dice, comercializa nuestros productos. Aquí, el primer módulo está dividido por módulos. Módulo uno es cómo comercializar seminarios online. Entonces, vemos todas las estrategias. Ideal porque, o sea, independiente si usted tiene producto físico, uno puede empezar a ver las estrategias, crear un fanpage, poner ese fanpage, ubicar un botlink, unirlo con ManyChat. Después, promocionar por Facebook. Entonces, de acuerdo a la estrategia que uno quiera hacer, lo va haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí en Seminarios Online se están abriendo los cursos. En este momento se abre dos días, se vuelve y se cierra. Y vuelve, creo que en el 2020 ya son dos o tres veces que van a volver a abrir la plataforma. Por eso era tan importante, pues, que en este momento los que se quieren afiliar entren al programa. O si no, pues, ya estaremos hablando de la afiliación de más de mil dólares. Y lo quieren subir hasta dos mil, tres mil dólares. ¿Por qué? Porque, pues, tiene muy buen contenido y usted puede utilizarlo para hacer su propio negocio. Módulo dos. Son los productos digitales. O sea, todos los productos, en términos generales, los podemos vender como marketing de afiliados y ganarnos el 80%. Los mismos productos están dentro de este seminario. Entonces, usted, cuando el cliente le pregunte, usted ve el video. Y, pues, la idea es conocer bien lo que usted va a vender. Para cualquier pregunta, usted le va contestando como si usted fuera el productor o quien hizo el producto. También miramos aquí, entonces, creando una cuenta publicitaria en Facebook, poniéndole el pixel a los productos digitales. Entonces, empezamos a hacer estrategias, ya sea de lanzamiento o crashing, que es la que más se vende. Le decimos al mismo Facebook, yo le pago tanta plata si usted me trae un comprador y él mismo lo va buscando. Esa es como la nueva estrategia que todo el mundo está implementando, porque el mismo Facebook le deja a usted saber cuáles son los clientes y usted recibe directamente. Estrategias con embudos, ya le empiezan a enseñar a uno cuáles son, o sea, cuando usted invierte, pues, cuáles son los medidores, pues, o cómo tiene que usted medir la campaña si estuvo buena. Alcance, el costo por lead, cuánto me costó para que usted me trajera un cliente, cuánta plata tuve que invertir en la plataforma. Listo. Entonces, sigamos por acá. ¿Cómo estudiar seminarios online? Cada persona, pues, tiene, o sea, tiene unos ideales al entrar a seminarios online. Cuando uno empieza, la idea, pues, es vender seminarios online. Entonces, lo vemos en el módulo uno. Segundo, pues, yo quiero generar ingresos mientras vamos aprendiendo. Y de ahí vamos a pasar al módulo dos, vendiendo los productos digitales. Esto es muy importante, o sea, de las cosas básicas que usted tiene que aprender. Es como, por ejemplo, si me metí a Facebook, ¿qué es lo que voy a hacer una, entonces, hacer una buena foto o un video que llame la atención a esas personas? Les recuerdo que Facebook e Instagram es casi lo mismo. Entonces, uno puede promocionar por Facebook y se va para Instagram. Entonces, hacer una buena foto que le sirva a las dos plataformas que se vean bien, tanto en dispositivo móvil como en computador, para que la gente, la gente por lo general se mete a Facebook y no tiene nada que, o sea, no, se mete es a mirar qué es lo que aparece. Entonces, uno se mete y empieza a scroll down hasta que hay una foto que me llame la atención. Entonces, cuando la foto le llama la atención, usted para y ahí lee el texto. El texto, ¿qué es? El copywriting que me va a decir a mí de qué es lo que me están vendiendo, de qué se trata esa foto. Y después es un llamado a la acción. El llamado a la acción es que se vaya la persona, ya sea a mi página web, que me envíe un mensaje o que haga la compra. Entonces, con esa cosa quiero empezar porque, o sea, la idea del curso es siempre pensando que yo voy a promocionar en Facebook y que tengo que aprender a hacer un buen video, un copywriting, que es lo que más se mueve. Entonces, bueno, también podemos hacer, por ejemplo, las personas que yo ya tengo una habilidad, yo compré seminarios online por productos digitales, pues literalmente seminarios online tiene un módulo que se llama productos digitales. Entonces, bueno, el módulo aquí, veo seminarios online, veo el módulo 2 de productos digitales, y yo ya puedo hacer, tanto en producto físico como en producto digital, yo ya puedo hacerme una idea de qué es lo que, o sea, es más o menos lo mismo. Pero pues igual vendemos cosas diferentes. Entonces, ya miramos aquí el módulo 3, entonces dice, crea tu propio producto para crear en nuestro catálogo, pero esto es un, o sea, apenas está ahí. Entonces, la idea es mirar las publicaciones especiales. En las publicaciones especiales, Mauricio nos dice cómo vamos a llegar al público. Entonces, por ejemplo, estrategia orgánica, que es lo que más se está moviendo. Entonces, ¿cómo crea una estrategia orgánica para llegar a grupos y llegar a esas personas? Porque yo acabo de entrar a seminarios online, pero no tengo los recursos. Entonces, sin plata podemos hacerlo por el modo orgánico. Y hay mucha gente que está vendiendo así, ya sea por Facebook, por YouTube, o otro tipo de, o sea, TikTok, Twitter y todas las redes. También aquí tenemos ManyChat, como las cosas específicas para conectar la página. Entonces, yo recomiendo que miramos módulo 1 para vender seminarios online, para tener la lógica. Número 2, el módulo 2, para literalmente empezar a vender y empezar a ganar, a recuperar el dinero que ya hemos invertido. Y después seguiría con el módulo 5. Después de que yo ya sé cómo conecto ManyChat a mi página, entonces yo ya lo puedo empezar a hacer a modo orgánico y ahí sí empezar. Hay dos cursos de ManyChat que están en el módulo, ya les digo. Aquí, por ejemplo, gatillos mentales, o sea, cómo voy a hacer para que la persona que lea mi copy, el copywriting, entonces se interese que me le dé clic. Por acá está, miremos aquí. Entonces buscamos aquí ManyChat. Entonces, aquí me dicen todas las, o sea, en el módulo 1 tenemos tres, tres videitos de ManyChat, en preguntas frecuentes también tenemos algo de ManyChat. En el módulo 5 tenemos varias cositas de ManyChat. Y tenemos lo que es ManyChat Strategies, que son cinco en el módulo 41. Cinco estrategias para vender en ManyChat y ponerlo en nuestra página. Y el módulo 111, que ese es el nuevo de esta semana, Automation con ManyChat, para que usted literalmente ya después de que va siendo orgánico, ManyChat es gratis y lo hacen automático. Entonces, toda la persona que yo vaya llamando y entre a mi embudo, o sea, llegue a mi página, usted vuelve y lo remata. Vea, acuérdese para que vea este curso, dirigirlo a la página que nosotros estamos mostrando en el momento, le estamos haciendo promoción. Y les recuerdo que ManyChat antes era gratis y podíamos mandarle varios mensajes, pero ManyChat puso, pues Facebook puso como una, o sea, una cosa diciendo, tiene hasta 20, después de que la persona entre en su página, puede escribirle hasta 24 horas. Entonces, la idea es como recordarle a la persona. Les recuerdo que hay muchas veces uno ve una publicidad, pero resulta que no alcanza a ver el video o lo que está mostrando. Entonces, con ManyChat yo le puedo recordar a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas, a las 8 de la noche, bueno, ya llegaste a la casa. Entonces, para que mires la página de lanzamiento que yo estoy haciendo. Entonces, tenemos gatillos mentales, copywriting, y ya, después de que yo ya sé cómo impactar, también, también tenemos en seminarios online lo que es Photoshop. Vamos a ver, Adobe, por acá, para hacer una buena foto. Adobe Illustrator, Adobe Illustrator, en el módulo 104, Photoshop, para principiantes, módulo 36, el Design Pack, es Corel Draw, también tenemos Photoshop para Facebook Ads, módulo 73, y Photo Marketing. Entonces, es como, ¿qué es lo que me interesa para tener una buena imagen? Hay otras plataformas como Canva, que está en el módulo 49. Tenemos también aquí Photo Marketing, porque la idea es tener la mejor foto de todas, pero saber utilizar las herramientas. Entonces, ya tenemos la foto del texto, entonces, nos vamos a ir a redes, entonces, ¿cómo voy a vender por redes? Si me voy a ir por YouTube, entonces, busco aquí en Seminarios, YouTube. Entonces, dice, YouTube va a ir al video, o sea, este programa, que es el módulo 24, me va a venir a decir exactamente qué es lo que yo debo hacer en un video para llamar la atención. Les recuerdo que lo más difícil es hacer un video, porque, pues, igual usted tiene que tener claro cuál es el concepto, y más si lo va a montar en YouTube, porque no, falta el hater que venga y le diga, son mentiras, y usted tiene que saber manejar todo ese tipo de cosas. Entonces, YouTube. También tenemos, por ejemplo, hay un señor que le está yendo muy bien con TikTok. TikTok Marketing, entonces, son 20 videos hablando de cuáles son las estrategias. En Instagram también hay, este yo ya me lo vi, hablando sobre cuáles son las estrategias, técnicas avanzadas de marketing para Instagram. Está en, no veo bien aquí. Bueno, tenemos también LinkedIn. Y ya es como buscar aquí cuáles son como las redes y cuál es la que yo me quiero meter, porque de acuerdo a lo que yo me quiero meter, pues, es enfocarnos. Bueno, no podemos meternos a todas las redes, la idea es empezar con uno, después con dos y después con tres, y ya después ir manejando las tres, porque el tiempo no nos da y la misma gente, o sea, es enfocarse en una, pero enfocarse bien para no perder tiempo y no perder plata. Entonces, bueno. También tengo aquí ventas por email. Les recuerdo que hay unas estrategias para cuando yo, por ejemplo, Lead Generation, que es clientes potenciales, en Facebook, yo promociono. Y a mí me van a mandar una, un email. Entonces, yo con ese email, la idea es rematarlo, mire, acuérdese, hay este programa para que usted lo compre. Lo mismo que es ManyChat, pero lo vamos haciendo por todas las redes y la idea es como atacarlo por todos los frentes al cliente para que compre. Tenemos igual email automation, nos conectamos a un ESP, que es ManyChat, MailerLite, SendingBlue, y hay miles de millones. La idea es ubicar ese correo para que cada que llegue un cliente, o sea, yo pongo el email y ahí mismo le manden el correo. Entonces, miremos aquí en Seminarios Online, email automation, aquí está, 48, entonces le dice a uno los segmentos, las creaciones, las etiquetas, para organizar, pues, todo lo que es los correos. Muy importante también ver eso, ventas por email, vamos a verlo aquí. E-mail automation en el módulo 6, 4. Y la otra que estamos buscando es ventas por email, ventas por email, en el módulo 16. Ya una vez uno empieza a organizar sus correitos, que automáticamente lo tiene que hacer una vez, y ya uno hace hasta embudo sin fin, que es, manda hoy, en la mañana, en la tarde, al otro día, a las 2 de la tarde, al tercer día, al tercer día, a la semana, no me compró, vuelvo hoy a los 10 días o 15 días, lo remato, al mes, y podemos ya con el email, podemos mandarle mil correos hasta que la persona compre. Listo. ¿Qué más tengo aquí? Whatsapp, e-commerce, estrategies. Hay gente que lo maneja muy bien. Yo diría que con ManyChat, o sea, es algo automático que llega al cliente y le va mandando el correo. Igual pasa con lo que es un email. Pero pues hay gente que tendrá más tiempo y tiene, puede utilizar Whatsapp, lo que pasa es que Whatsapp sí se necesita una persona ahí constante. Tenemos en seminarios online, tenemos Whatsapp como business y Whatsapp normal. Entonces, Whatsapp e-commerce, estrategies, y Whatsapp business. Ya, de acuerdo pues al que usted quiera mirar, son el módulo 17 con 19 clases y el módulo 94 con 22 clases. Canva para Facebook, que era el que les estaba mostrando ahorita, para hacer imágenes. Canva para Facebook Ads. De hecho, también hay Facebook, Facebook Ads, un módulo para que, Canva para Facebook, Photoshop para Facebook Ads. Marketing Automation, o sea, de acuerdo a lo que se nos ocurre y nos estamos haciendo, miramos aquí en la lupa para que nos muestre. Los productos digitales, por ejemplo, si usted es de las personas que entró solo por productos digitales, pues uno de los buenos convienzos es empezar por ahí, ¿no? Yo sí les recomiendo, como se hace una inversión, la idea es mirar el módulo 2, el módulo 1, y mientras yo voy haciendo mi producto, yo voy empezando a mirar cómo comercializa de forma orgánica, o ya tengo una platica, me meto a un nivel intermedio, y ya sí, pues tengo mucha plata, me meto a crashing, que el mismo Facebook me trae, pero entre, para hacer eso, pues se necesita la experiencia y se necesita plata. Después le puedo hacer un remarketing, que eso después lo estaremos hablando. Entonces, de a poquitos, porque la gente es muy ansiosa, y cree que no, yo ya me metí a este curso y ya mañana quiero mil dólares. Entonces, no, o sea, día a poquito, cuando uno va entendiendo las estrategias, va organizando su paginita, contenido de valor, tiene que estudiar para que la gente diga, ve, voy a seguir a esta persona porque está poniendo buen contenido y a mí me parece interesante, y ya vamos empezando como a crecer día a poquitos hasta llegar, pues, a un nivel avanzado, que hay mucha gente que está ganando plata. Productos digitales, vamos a mirarlo aquí. Productos digitales. Digitales. Comercian nuestros productos digitales. Productos digitales con Hotmart. Aquí hay 30, 30 videos que le dice a usted que es Hotmart, le hace la presentación, y que es lo que debe tener cada producto, cada video, para que usted pueda lanzarse como productor. Le recuerdo también que uno puede ser, por ejemplo, yo tengo seminarios online, hay una persona que tiene un talento, entonces yo le puedo decir a él, o sea, veo productos digitales, y le digo a él, mire, un video haga esto, en el otro video haga esto, o sea, uno va organizando como la idea, y ya una vez se tengan los videos, uno puede decirle a Mauricio, seminarios online, mire, yo quiero vender este producto, hasta ellos mismos lo suben a Hotmart, le hacen la publicidad, le hacen todo para que sea algo que le guste a la gente, y allí ya empieza usted a ganar, con su, o sea, si usted se lo pone a Mauricio, ganará Mauricio, Hotmart, quien lo vende, y usted, pero si usted tiene un amigo, entonces usted también, ese porcentaje, pues estarán ganando. Por lo general, no tengo bien claro, pero estamos hablando más o menos como para darle una idea. El afiliado, que lo, o sea, quien lo vende, se gana el 80%, el 10% se lo gana a Hotmart, porque le está prestando la plataforma, y el otro 10% que queda, se lo dirían entre Mauricio y el productor, pero si, por ejemplo, digamos, son 100 dólares, 80 se gana el afiliado, 10 se gana a Hotmart, porque le está prestando la plataforma, y le está prestando todo el soporte, y 5 dólares se ganará Mauricio, y 5 dólares se ganará usted como productor. Si usted representa, pues, con otra persona, con el amigo, que es el que tiene el talento, ya esos 5 dólares, pues usted lo tendrá que dividir con la persona, eso sí, de acuerdo al producto, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay productos de 10, 20 dólares, como hay productos de 5 mil y 6 mil dólares, entonces es averiguar cuál es la mejor estrategia ahí, y también les recuerdo que entre más poquito, porque la gente no lo conoce usted, usted puede tener el mejor producto, pero entre más poquito venda, la idea es que la misma gente vaya comprando. También se puede utilizar, uno hace el módulo 1, y lo vendía a un precio, y ya la gente que conoce su producto dice, ah, es que el producto fue muy barato y muy bueno, y después usted ya le puede poner al segundo módulo, o al módulo 5, 10 o mil, ya usted sube el precio, y usted le dice, bueno, yo le voy a vender esto, pero me tiene que pagar otro poquito más, y usted también está ganando. Esa es una de las ventajas de trabajar en Hotmart. Y ya Facebook Performance Ads, que era lo que les estaba diciendo. Entonces, número uno, pues entender más o menos como la lógica de seminarios online, capacitarse en hacer una buena foto, un buen copywriting, qué es lo que yo tengo que hacer, organizar mis páginas, en qué plataforma voy a montar, voy a empezar a especializarme para vender mis productos, y ya empezamos a hacer las ventas. Suscríbete si estás interesado en este video, y vamos a montar más videitos para que la gente nos siga siguiendo. Estamos en Facebook, YouTube, Telegram y Instagram. Un saludo a todos y dale click de abajo a este video.